Mire, nosotros en este momento estamos en una etapa de delimitación física de la zona, delimitación georreferenciada y delimitación del área que debería ser declarada, porque Calle Puma no tiene declaratoria de patrimonio, lo cual no indica que no esté protegida por la ley. La ley indica que el patrimonio arqueológico, declarado o no, está protegido por la norma. Se estuvieron haciendo algunas actividades de sensibilización a las poblaciones del entorno que en este año se van a retomar con mayor fuerza. Teniendo en cuenta que va a haber una pequeña etapa de investigación arqueológica en el mes de julio, va a ser una investigación puntual, hecha por un arqueólogo norteamericano. Vamos a aprovechar justamente ese entorno para poder trabajar nuevamente con la población y avanzar de la mano la parte de legalizar la declaratoria del sitio y evitar las invasiones que se podrían dar, que todavía no se están dando efectivamente. Hay una presión urbana sobre estos lugares, así como lo hay sobre otros lugares arqueológicos, pero efectivamente todavía no se ha invadido. ¿Se perderá la presencia del centro de parte de la gerencia de la DDC? Porque como se perderá de repente, como se hizo con Huacaloma. No, justamente creo que Huacaloma es un caso que desde sus inicios tuvo algunos problemas de inacción, de repente, por parte de las autoridades, no solamente del INC, también de las municipalidades de ese entonces. La zona arqueológica de Huacaloma siempre figuró como una zona reservada para la arqueología, como una zona arqueológica. Sin embargo, ninguna gestión municipal hizo nada por frenar la construcción informal. Entonces, acá son responsabilidades compartidas que no queremos que se repitan nuevamente en otros lugares del patrimonio arqueológico, fundamentalmente de Cajamarca.